¿Qué dice la encuesta que compartió Javier Milley en las redes sociales? Es una encuesta de Aresco, una consultora, que es la de Federico Aurelio. El gobierno anterior terminó con la gestión con el 20% de expectativas positivas, solo 20%. El primer mes de Milley pasó a 30% y ahora superó el 41%. Es realmente un dato saliente. Y después indica Aresco que Milley mantiene una imagen positiva del orden del 56.8%, casi el 57%, un poco por arriba de la cantidad de votos que recibió. Recibió el 56, ¿no? Y ese casi 57% se compone de la siguiente manera. 31.2% de imagen positiva muy buena. Yo creo que ahí está el núcleo duro del voto de Milley. Acuérdense que en primera vuelta sacó el 30%. Así que yo creo que es el núcleo duro, 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 que tiene imagen muy buena sobre el presidente. El 16.8%, casi el 17%, de imagen buena. Y 8.8%, casi el 9%, de regular buena. Todo eso hace el 56, casi el 57%. ¿Qué confirma también Federico Aurelio? Confirma una evaluación positiva de la gestión en el orden del 53%. El 37.6% respondió que es porque está haciendo el cambio que prometió. El 23.5% porque lucha contra la corrupción, castas y mafias. Y el 18% por sus medidas y objetivos económicos. Bueno, la última encuesta.